Mi padre asistía a la iglesia, mi madre también. Bueno, antes íbamos en grupo porque iba mi esposo, iba mis hijas, todos íbamos. Solo que ya cuando empezó la pandemia, cerraron todo, entonces ahí ya no podíamos ir. Justo en la pandemia yo la encontré a la radio. Entonces yo escuchaba a las 6 de la mañana al pastor Joel Flores. Por la noche al pastor Bullón, pero los primeros días yo no sabía quiénes eran. Pero yo le sintonicé y le dejé ahí, yo decía, qué hermosas plédicas, ¿quiénes eran? Pero como salía y entraba, no, no sabía quiénes eran. Pero fue el tercer día que decía, ha sido el pastor Joel Flores, decía, qué lindo, cómo predica. Luego ya por la noche ha sido el pastor Alejandro Bullón, qué lindo. Así es que desde ahí yo me quedé en la radio. Yo le digo a mi hija, mi hija inscríbeme, sabes que yo tengo el número. Yo quiero estudiar, así es que yo estudié. Estudié por medio de esperanza, por el WhatsApp. Primero hice enseñanzas de Jesús entre familia y apocalipsis. Era muy bueno, o sea, nos traía a reflexionar, nos traía a seguir meditando un poquito más, a conocer más de Jesús. Aunque sabíamos que en algunas nos equivocábamos, pero sabíamos que podíamos encontrar la respuesta correcta. Entonces me gusta mucho. A diario y ratitos me escapaba y ya estaba sentada yo en la mesa con la Biblia y mi libro. Yo ya estudiando, anotando, incluso yo anotaba las prédicas que me gustaba escuchar. Decía, qué lindo. Espero poner en práctica todo lo que aprendí, todo lo que aprendí porque se necesita poner en práctica. Así es que a mí lo que me gusta es cuando yo salgo, salgo a la ciudad o a algún lado, me siento con alguien, saludo, converso. Y lo primero que hago es hablar de Jesús. Entonces yo hablo, hablo, recomiendo la radio. Ella prende la radio y yo llego y está escuchando la radio. Pero a veces me ha gustado escuchar también porque hay muchos pasajes que le enseñan a uno a cambiar, a vivir la realidad de la vida. Y también hay una, yo no le puedo decir los nombres porque yo no los escucho seguidamente. Hay unos médicos que le enseñan de la salud, cómo tiene que tratarse por medio de muchos medicamentos que hay naturales en la vida. Entonces sí me ha gustado y yo le he visto que saca la grabadora que tiene, está ahí lavando, está a todo volumen escuchando a la radio Nuevo Tiempo. Para mí Nuevo Tiempo pues es, es la radio que nos, que me ha transformado. Es la radio que no quisiera que desaparezca, sino que cada día la radio esté, esté presente. Y yo le pido a Dios de que Dios sea obrando en, en todas las personas que trabajen en la radio. Que todas ellas estén llenas, llenas de Jesús para que a nosotros nos transmitan y nos ayuden a seguir adelante. Porque ellos nos transmiten ese amor, esa fe, hablando la palabra de Dios. Nuevo Tiempo ha sido fundamental para el aprendizaje y tener más confianza en Dios. Es un cambio total, todo eso de lo que yo aprendí de la Biblia y me sacó del mundo, como decía Dios. Porque yo tomaba mucho, tomaba mucho y pienso que ella siempre está emocionada de escuchar la radio por los muchos motivos que pasamos. Tanto con mis hijas en la salud, mi esposa mismo, ella tuvo cáncer a la tiroides, entonces ha sido un golpe duro para nosotros. Tanto igual de mis suegros, fue un golpe tan, tan, tan duro para todos. Entonces ella está bien aferrada tanto a la radio Nuevo Tiempo y a Dios. Yo agradezco a los Ángeles de Esperanza, porque a través de ellos su donativo es que puede seguir haciendo obra la radio. Porque por medio de la radio, pues, conocen. Y la radio es que nos da esos estudios gratuitos, nos hacen llegar el material. Entonces, pedirles a todos los que puedan mirar este programa, pues, que la radio siga adelante por medio de esos donativos. Donemos, no dejemos de donar. Porque al dejar de donar, pues, creo que vamos perdiendo a una persona. Entonces, en vez de perder una persona, ganemos muchas más personas para Jesús. Que todos le amen, que todos crean en Él y que sepan de que hay un Dios vivo y verdadero.